Mister, buenas tardes. Carlos García en directo para la 97.7, el partido de Super. Dos cuestiones rápidas. Una, el Valencia ha salido bastante desenchufado en la primera parte. El Leganés ha sido superior. ¿Me puede explicar cómo después de ganar en Stamford Bridge el equipo sale y es superior el colista? Y segundo, ¿cómo se explica que un Valencia, con el potencial ofensivo que tiene, le cree solamente una ocasión en jugada ofensiva al equipo de Pelegrino? Gracias. Sí, nos ha costado iniciar el partido un poco. No hemos tenido el inicio que queríamos. Y bueno, es cierto. Es una situación donde no hemos entrado al partido como se hubiese gustado. Luego hemos mejorado. Hemos tenido fases, en mi opinión, buenas de juego. Y bueno, en definitiva creo que hemos merecido algo más que el empate. Aquí al fondo, Mister, buenas tardes. Adrián Rubio, de la Cadena SER. Le quiero preguntar por el esquema, por el sistema de juego y la posición, cómo se ha desarrollado el juego hoy con futbolistas como Rodrigo Moreno. Hoy ha repetido lo de jugar un dar a parejo con Dobie Coquelán en el centro del campo. Luego, Rodrigo cayendo mucho a banda derecha. ¿Usted le ve cómodo ahí? ¿Cree que con el paso de las jornadas podrá adaptarse a esta nueva posición y a esta nueva forma de atacar el Valencia? Gracias. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aquí no... Creo que no cohibimos a Rodrigo en esa situación. Es una situación que no es nueva para él. Ha jugado muchas veces ahí también. Es cierto que en los últimos tiempos estaba jugando más centrado. Pero desde esa posición va a jugar adentro. Tiene toda la libertad para jugar por dentro, como lo está haciendo. Y no creo que sea ninguna novedad para él tampoco. Sí, míster, aquí. Manolo Montal, Ciberradio en directo. Le pregunte per, en este caso, el sistema del otro día que va a aprobar usted, vostè en Stanford Beach, y le va a servir, siempre que es un sistema que, al menos para este equipo, en lo poco que se ha treballado, porque acaba usted de arribar, para controlar un partido desde la posición de la pelota, puede ser beneficioso. Pero no sé si para jugar en casa con todo un rival que es tanca mucho, habría de aprobar otras cosas en el equipo. Gracias. Lo último no lo he oído. Sí. Para jugar en casa, con todos los tiempos, ¿no hay que aprobar después de él? Sí, bueno, no estamos cerrados a nada. Tenemos diferentes alternativas. Pero sí que es cierto que este tipo de partidos, ya sabemos lo que son. Hemos jugado hoy contra un buen equipo. Independientemente de que no había puntuado hasta el partido de hoy, había hecho méritos para tener algún punto, en mi opinión. Y habíamos dado buen juego en algunos partidos, contra el Betis especialmente, pero bueno, no había conseguido puntuar. Y bueno, nos hemos encontrado un partido difícil, entre un equipo muy buen trabajado, muy bien organizado, y que ha habido fases del partido donde nos ha costado. Pero bueno, luego ha habido fases que creo que hemos jugado bien, que los jugadores se han mostrado de la mejor manera. Y bueno, a seguir. No queda mucho más que seguir trabajando y dedicándole. Buenas, míster. Javier Lázaro, de Radio Marca. Le hago dos preguntas, casi que son cuestiones físicas. La primera, ¿cómo está Gallá? ¿Cómo ha acabado y un poco qué prevé el club que puede tener en la lesión? Y la segunda, le pregunto por Guedes. No jugó el martes y hoy se la ha visto muy cansado muy pronto. ¿Le falta la chispa que le hace el desequilibrio o le hace desequilibrar cuando le está bien? No sé si nos puede decir cómo está el portugués, porque no se le ve como lo hemos visto en otros momentos. Sí, bueno, en cuanto a Gallá, está pendiente de pruebas. Ya os informaremos. Y en cuanto a Guedes, bueno, yo creo que también hay que lograr que es un día de mucho calor, donde eso se acusa siempre. Y algunos jugadores, pues bueno, quizá lo acusen más que otros por su manera de jugar, por sus esfuerzos, por, bueno, y en este caso yo creo que Gonzalo ha hecho un buen partido, ha hecho lo que le hemos pedido y, bueno, independientemente de que el otro día no jugó en Londres, bueno, hoy le ha tocado y ha aportado al equipo. Ministerio de Equipo, Pablo García para Deportes 4 y Tele 5. En el campo se han escuchado cánticos contra la figura de Peter Lim, contra la figura de Anil, pero a favor de usted y de sus jugadores. ¿Es una declaración de intenciones de que van a estar con ustedes a muerte y contra los que mandan? Bueno, pues no sé, nosotros respetamos mucho lo que dicen los valencianistas, ¿no? Por lo tanto, estamos contentos de que han apoyado al equipo, de que, como decíamos el otro día, sabemos que cuando la afición está con el equipo, pues todos somos más fuertes. Entonces, bueno, yo creo que esa unión es buena para el presente y para el futuro y ojalá sea así. Si me permite, una segunda pregunta. ¿Qué tal jugar a las cuatro de la tarde en Valencia con tantos grados? Sí, pues es un poco la respuesta que comentaba de Guedes, ¿no? Yo creo que no es fácil afrontar un partido de élite de máximo nivel con la temperatura que ha hecho hoy aquí a esa hora, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la situación de la mejor manera posible y, bueno, estamos también agradecidos a los jugadores por el esfuerzo que han hecho, que ha sido muy grande. Míster, aquí tú, Gómez, para Tribuna Deportiva. Le hago dos preguntas. La primera, ha dicho que cree que ha merecido ganar, pero realmente en la segunda parte, aparte de la opción esta de Ferran, que la deja atrás, no llega a Rodrigo, no ha tenido mucho más. No sé si cree que es poco bagaje para pensar que ha merecido su equipo ganar a Leganés. Y la segunda, si le han mido los vaivenes del equipo, porque ha mostrado ya tres imágenes muy diferentes y en Liga, casualmente, las dos bastante pobres, en Barcelona y el contra de Leganés, y luego una muy diferente en Champions el martes. ¿Le preocupan los vaivenes del equipo? Bueno, está claro que nos gustaría tener más regularidad, una mejor regularidad, pero bueno, estamos en ello. Eso yo creo que no es fácil conseguirlo tan pronto, pero bueno, voy a repetir. Al final, el esfuerzo de todos los jugadores hace que eso se tarde menos tiempo en conseguir. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo de todo el mundo, lo que están haciendo, la profesionalidad que estamos dando en el primer momento. Y en ese aspecto no tenemos dudas de que vamos a seguir hacia adelante bien. Y en cuanto a méritos, me preguntaba, pues bueno, al final, estos son goles, está claro, ¿no? Al final, me preguntaban si es justo o no es justo, pues es lo que es. Es un empate, un gol cada uno. Creo que sí que nos ha costado ese último pase, esas situaciones más cercanas al área. Hemos tenido, especialmente en la segunda parte, hemos jugado casi siempre en campo contrario. Hemos alternado momentos buenos de juego, especialmente en esa ocasión tan clara de Ferran con Rodrigo. Pero sí que es verdad que nos ha faltado esa finura cerca del área para ese último pase, para esa finalización. Y bueno, eso yo creo que ha hecho que nos vayamos con el empate. Hola, Mister. ¿Qué tal? Buenas tardes, Kiki Mateu, en directo para Minuto y Marcador. Ha hablado un poco del cambio de sistema o del sistema y la referencia que tenía enfrente. Pero en la segunda parte, hoy ha jugado con tres jugadores diferentes en banda. Ha empezado con Coquelén, después ha mandado a Kang In-Li de salida a ese lugar. Y ha acabado jugando con Ferran los últimos minutos más el descuento. Le quería preguntar por esa circunstancia, porque los dos primeros no son jugadores de banda específicos. Básicamente Kang In-Li ha venido hacia el medio. Me gustaría que me explicara si es una decisión suya que le ha pedido a usted. O es que él juega todavía prácticamente diferente a lo que debería, porque ha salido en banda. Pero prácticamente desde el principio él ha venido al medio, dejando el carril para Bass, que siempre, con tres defensas enfrente, siempre encontraba con superioridad el contrario a la hora de intentar llegar al fondo. Y en cambio cuando ha salido Ferran, que es un jugador de banda, ha llegado la gran oportunidad del partido. ¿A Kang In-Li le ha mandado a usted a jugar en el centro partiendo desde la derecha? ¿O él tiene que entender que tiene que ocupar ese espacio en la derecha, porque él está acostumbrado a jugar con mucha más libertad de la que quizás requiere tácticamente un partido tan difícil como este? No, Kang In-Li ha hecho lo que le hemos pedido. Sabemos que sus condiciones no son las mismas de Ferran, no es un extremo. Es un jugador más para jugar por dentro, para combinar, para último pase, con un buen lanzamiento, un gran lanzamiento a portería. Entonces queremos aprovechar lo mejor que tiene en esa situación más interior. Y cuando ha salido Ferran, pues es todo lo contrario. Ferran es un jugador más de banda, situaciones de uno contra uno, va a una espacio y bueno, entonces hemos intentado darle el mejor contexto posible a los jugadores para sacar el máximo rendimiento. Hola, buenas tardes señor Celader, Chimo Asmano para la cadena SER. Quería hacerle dos preguntas. La semana pasada dijo en Barcelona, estaba recién llegado y jugó con el sistema que jugó y dijo que poco a poco iríamos viendo su mano, por decirlo de alguna manera, en las variantes tácticas. Esto que hemos visto en los dos últimos partidos, lo del 4-4-2 que se convierte en 4-3-3 según ataques, según defensa, reconocido así por ejemplo por un futbolista como Rodrigo después del partido. ¿Esto es lo que va a ser siempre así o va a ser en algún momento 4-3-3 fijo, 4-4-2 fijo como tenía el Valencia anterior? ¿Se va a mantener esto? Y al hilo de lo que decía Rodrigo, usted ha dicho que ha jugado bien, pero si miramos los datos y le escuchamos a él, lo que ha dicho y ha reconocido públicamente anteriormente cuando llegó Marcelino y hoy por ejemplo en las declaraciones ha dicho que cuando estaba por el centro y buscaba la portería, que es lo que se trata, de hecho frase textual, es cuando se sentía mejor. Primero me gustaría saber si se va a mantener ese sistema y luego si realmente piensa que Rodrigo no es un damnificado de ese sistema. Y la otra pregunta no tiene que ver con el partido, simplemente con su contrato. Cuando se anunció, se dijo que era hasta junio de 2021. ¿Nos puede ratificar que es así, que no tiene ningún tipo de condicionante, ni meterse en Champions? Muchas preguntas juntas. Vale. No, no, te las contesto todas. Si me la puedes responder se lo agradezco. Sí, hombre, sí, claro que sí. Y perdón por irme de dos a tres. No, no. El contrato, pues si lo dijo aquí en el presidente, fue o... Se anunció un contrato. ¿Eh? Se anunció un contrato. ¿Perdón? No se anunció un contrato. Ah, vale, pues lo que se anunció es... Y en cuanto a Rodrigo no creo que sea un damnificado. Yo creo que ha tenido, tanto en Londres como aquí, jugando en esa posición, ha tenido buenos momentos, ha generado cosas. El día de Londres, además de meter el gol, tuvo una muy buena actuación. Hoy, en la primera parte, ha tenido situaciones muy buenas, ha provocado el penalti. Sí que es cierto que en la segunda parte, cuando ha estado en el medio, pues ha participado menos. Sí que es cierto, pero no creo que sea ningún damnificado. Rodrigo es un jugador buenísimo, con el que contamos, que nos encanta. Y no creo que sea un damnificado. Vamos a intentar sacar el máximo rendimiento de él como de los demás. Y en cuanto al sistema que preguntabas, no, ya lo dije, ya lo he dicho varias veces. Tenemos varias alternativas. Hoy, durante el partido, también hemos cambiado. Cuando tanto a Ferran, hemos jugado también distinto. Entonces, vamos a ir trabajando cosas y esas cosas que trabajamos en entrenamiento es intentar plosmarlas en el campo, en los partidos. Hola, Albert. José Vic Sánchez, Zapuntmedia. El cuero de Primera División, que encara no había puntuado, que nomás había marcado un gol, ha tenido una pilota al pal en la primera parte, dos rematadas desde el área chico-teta a pilota parada, ha marcado un gol y ha tenido la última ocasión un mal a mal. ¿De verdad está contenta con el equipo hoy? ¿Y creo que el equipo ha merecido más? Creo que el equipo ha merecido más. Y después, está claro que me hubiese gustado ganar y me hubiese gustado jugar mejor en algunas fases del partido. Es indudable, es obvio. Pero creo que también que hemos hecho bastantes cosas buenas. Y mi opinión sincera es que hemos merecido o hemos podido hacer algún gol más y poder ganar el partido. Pero está claro que tenemos que seguir mejorando, no hay ninguna duda de eso. Y además que yo creo que es bueno que pensemos así. Pero vuelvo a decir lo mismo, después de Barcelona, después de Chelsea, después del partido de hoy, nosotros estamos más o menos en el mismo sitio. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando desde la normalidad, intentar mejorar todo lo que podamos y bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer. Dos últimas preguntas, una aquí de Toralfondo. Hola Albert, Víctor Gil para Movistar Plus. En su primer partido en Mestalla, yo quiero preguntarle en primer lugar cómo se ha sentido y en segundo, qué le ha parecido el ambiente que ha rodeado hoy al estadio, a Mestalla. Gracias. Pues me he sentido muy bien, la verdad que es un gran orgullo estar en el banquillo de este club. Y en cuanto al ambiente, pues aquí siempre ha habido un ambiente fantástico. Yo cuando comentaba el otro día, cuando he venido de visitante, siempre me gustaba mucho venir aquí a jugar porque siempre había un gran ambiente y bueno, y ahora poder disfrutarlo de local, pues mejor que mejor. ¿Pero crees que es el ambiente normal que se van a enfiar aquí en Mestalla? Pues no lo sé, ojalá empecemos a ganar partidos y bueno, y el ambiente sea mucho mejor y haya esa unión de la que hablábamos entre la afición, el club, el equipo, todo el mundo y bueno, y todo funcione con normalidad. Aquí al fondo, Mister, aquí. Le respondió usted a mi compañero que efectivamente lo que salió en el comunicado así es, que usted tiene contrato hasta el 2021, pero la segunda temporada, usted tiene conocimiento, le han trasladado que depende si el equipo se mete en Champions, ¿hay algún tipo de condicionante en lo deportivo o es una segunda temporada fija? Gracias. Es lo que se dijo en el comunicado.